Segunda hora de la mañana en ESEN Radio, siguen las lluvias en el norte, pero muy poco. Ya es solamente en Galicia, algo en Santander, en Asturias, algún chubasco suelto en Canarias, e incluso en Baleares, en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca, pero poco más. Ya las dos Castillas, la vieja y la nueva, en Madrid, que es la nueva, en Extremadura, en Andalucía, pues ya lucirá fundamentalmente el sol. En el Mediterráneo va a haber más nubes y en el Valle del Ebro, pero vamos, dentro de una línea general, de una conducta apacible y sin molestar. Es decir, hoy es un día primaveral más amable. Las temperaturas, bueno, pues en Madrid ahora tenemos 6 grados y llegaremos a 18-20 grados. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, de nuevo 24 grados, ahí se va a ligar. O sea, no puede ser que todos los días sea Santa Cruz de Tenerife y ninguno de las Palmas de Gran Canaria, porque no puede ser y porque si es, hay problemas. Tampoco quiero alertar sobre el hecho de que Palencia repita continuamente la mínima. No, que no se vuelva a repetir el caso de León tan gravoso, tan malo además para los leoneses, porque la gente pensó que hacía más frío de lo que hacía León y no iba a hacer turismo a León. No le falta al románico de Palencia, que es el mejor del mundo, más que que digamos eso, uno bajo cero en Palencia. Y dice, uy, pues mira, ya no vamos. Ojo, ojo, Palencia, no seáis leoneses. Bien, pues así está el tiempo. Bien, ayer se produjo uno de esos fenómenos que son típicos de la entropía de la clase política. Es decir, hay un fenómeno de la, en fin, de las cosas, que es la entropía, que es que empiezan a, digamos, que la cosa se lía hacia adentro hasta el punto de que se hace polvo. O sea, las cosas van bien, ¿no? Pero de pronto, pues empiezan a estropearse. ¿Y por qué? Porque se estropean. ¿Y cómo se estropean las cosas? Pues básicamente, cuando en lugar de funcionar hacia afuera, la cosa se define por el exterior, se empieza a definir por el interior. En los partidos políticos pasa exactamente igual. Partidos políticos, que es una cosa muy delicada y muy rara, en el orden de los insectos no sé cuál sería. En el de los mamíferos sería un ornitorrinco. Es el animal más raro que existe. ¿Qué es el ornitorrinco? Yo que sé qué es el ornitorrinco. Pero sé que en lugar de dar de mamar a sus crías, como es lógico, la hembra de la especie se tumba y tiene una especie de rayita, ahí donde abrevan las criaturas, lo cual no deja de ser un atraso total con respecto a los mamíferos. Pero bueno, el ornitorrinco se quedó ahí en la escala de la evolución y ha quedado con ese nombre tan simpático, ornitorrinco. Los partidos políticos, en cambio, tienen un nombre muy antipático y en España tienen unas costumbres normalmente delictivas. Pero además funciona muy mal. ¿Por qué funciona mal? Pues porque los partidos empiezan a entenderse consigo mismos y cada vez hay menos gente que toman más decisiones. Y al final es el líder máximo y su círculo. Pero su círculo ya no es el partido, ya es el círculo del líder. Y tampoco es el círculo del líder como líder del partido, sino como menganito, fulanita, zutanita y zutanito. Y entonces se producen cosas tan absurdas como la que se organizó ayer Ciudadanos. Ayer Ciudadanos, como si fuera Isco, el jugador del Real Madrid, afortunadamente en el banquillo, empezó a regatearse a sí mismo. Gran dominio de la pelota, qué duda cabe. O sea, una técnica extraordinaria. El único problema es que como ni pasa ni tira gol, pues más tarde o más temprano pierde el balón, él mismo se pone una zancadilla y naturalmente acaba perdiendo el balón. Eso es un hecho indiscutible. Ayer lió un Albert Rivera con su círculo íntimo, no con el partido, no con la ejecutiva, porque quiero pensar, aunque empiezo a temer, que también Albert Rivera, pues tiene, como todos los líderes de los partidos, ya un poder ilimitado, casi mágico, sobre su círculo y sobre su segundo círculo y sobre el tercero. Y ahí es donde empiezan a echarse a perder los partidos. Los partidos políticos se estropean cuando el partido es el líder y el líder es el partido. Entonces es cuestión de tiempo que se vayan a ferir espárragos. Y cómo se nota que se produce ese fenómeno de entropía, de enrarecimiento de la atmósfera interna de un partido que empieza a no funcionar, a no respirar como es debido, falta oxígeno, pues porque hacen cosas muy raras. No tienen que ser malas, tienen que ser raras, raras, que no entiende nadie. Y eso es lo que pasó exactamente ayer con Ciudadanos. Me he leído la información en Libertad Digital de Mariano Alonso, que es el que sigue a Ciudadanos desde que nació. Podríamos decir que es casi la nurse de este partido, porque lo sigue habitualmente desde que es un partido nacional. Ya se ha guiado PID. El PID, por más que se empeñe en Luis del Pino, meritoriamente, ¿verdad?, pero no tiene un futuro así muy esplendoroso. Ha habido resurrecciones, pero salvo la de Lázaro y la de Jesucristo, yo no conozco ninguna así clara. Hay muertos vivientes, eso sí, hay zombies, pero vamos, resurrecciones de partidos políticos es muy difícil. A lo mejor lo consigue el bueno de Luis del Pino, no lo sé. Me preocupa la conspiración que ha denunciado en los medios para silenciar a UPyD. Porque esto es Luis Herrero. De fin. Pero no quiero yo que caigamos también en la entropía en esta casa. Vamos con los de Ciudadanos. Y vamos a tratar de explicarles lo que pasó ayer, que es bastante inexplicable. Aunque se podría decir que es una cosa. Este se aburre, empieza la crónica de Mariano Alonso, con algo que cito yo a menudo y que es que es así. Cuando el diablo no tiene que hacer con el rabo matamoscas, porque se aburre. Y como están aburridos los partidos, porque esto es unos meses en que no se hace nada, y el que es un hiperactivo, como es Albert Rivera, pues tiene que hacer algo. Y hace algo que no hacía ninguna falta que hiciera, que es liarla. Justo en el día en que aparecen en tres medios de comunicación, en ABC en portada, las pruebas de que Podemos es un partido que debería ser puesto fuera de la ley, y que nadie, nadie, que se llame demócrata, debería reunirse o tener relaciones con ese partido político, porque eso es una banda financiada por Venezuela para subvertir el orden constitucional y democrático español. Pero esto en los documentos que les dan la pasta. Ayer salió el finado Errejón, como está muerto, lo saca Pablo Iglesias para excusarlo de la pasta, porque la pasta se la llevaban ellos, Monedero, Iglesias, Errejón, Farstringe y compañía. La llevaban ellos. Dice, ni un euro, dijo ayer el difunto Errejón, a lo mejor lo dijo en venganza con su degollador, con su de cálcula. Dijo, ni un euro ha ido para Podemos, o sea, que lo han robado, se lo han quedado todos ellos. Pues casi es peor la explicación. Pero bueno, ayer era un día para romper del todo con Podemos y decirle al PSOE que se acabó. Bueno, pues no, señor. Rivera la lío de tal manera que este es el momento en que todavía no sé exactamente lo que propuso. Es más, ahora verán por las declaraciones que tampoco en Ciudadanos saben exactamente lo que propuso. Había una película muy mala, la verdad, que obedece a una de las piezas populares valencianas, un poco vastas quizá, pero bueno, con ese sabor popular que tiene el valenciano, la pieza célebre era el Virgo de Bizanteta, e hicieron una segunda parte que era Bizanteta-Statequeta. Bizanteta-Statequeta tuvo un éxito extraordinario en Valencia, mucho mayor que la primera. ¿Por qué? Pues porque supongo que obedece a la tentación natural de la gente que hace más cosas de las que debe. Y dice, te puedes estar quieta, pero puedes parar, Anselmo, puedes parar. Estate quieto, hombre, siéntate, ese momento de todos los matrimonios, pero siéntate. Bueno, pues esto es lo que ayer, la bellísima novia, por cierto, la vi el otro día, qué mujerón, la bellísima novia, además, bellísima persona, según cuentan todos, de Rivera, tiene que sacar fuerzas de flaqueza o de esbeltez y decir, pero siéntate, pero para un poco, Albert, date quieto, date quieto, hombre, quieto, 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 yo lo hago, quieto, quieto. Esto yo creo que ayudará mucho a España. 1, 2, 3 y aumentamos la plantilla. 1, 2, 3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 pymes de Banco Santander, con la que cumpliendo sus condiciones, obtendrás el 1, el 2 y el 3% de bonificación en pagos mensuales y condiciones preferentes en TPV 1, 2, 3 pymes, en tarjetas 1, 2, 3 pymes y en financiación. Para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 pymes. Banco Santander. A unas horas del encuentro a tres bandas, PSOE, Podemos y Ciudadanos, Albert Rivera, se desmarca del acuerdo firmado con Pedro Sánchez y de las máximas defendidas por su partido, exigiendo varios ministerios y pidiendo el sí a Podemos a un gobierno de coalición. Girauta era claro en su exposición tras reunirse con Rivera a espaldas de la ejecutiva del partido. Posteriormente Villegas rectificaba sus palabras. Ese gobierno para el que pedimos el apoyo tiene que estar constituido por miembros del PSOE y de Ciudadanos. Un gobierno monocolor del Partido Socialista sería demasiado débil para tirar adelante el acuerdo de reforma. Hemos planteado entrar o no entrar en un gobierno. No estamos negociando eso ni lo estamos planteando. Se está pidiendo un gobierno del PSOE y de Ciudadanos. No, no estamos en eso. Estamos viendo si se acaba de dar ante un gobierno en España. Esto, ¿qué pasa? Pues que Alberto no se está quieto. Y entonces, como no se está quieto, Girauta, que quiere arreglarlo, lo estropea. Y Villegas, que quiere arreglar a Girauta, claro, el problema del número 2 y el número 3, ese es insoluble. Ningún partido lo ha podido solucionar. Bueno, no llegan al extremo del Partido Popular, donde las niñas asixinas, es decir, Soraya y Cospedal, bueno, es una cuestión de tiempo que acabe una con la otra, pero que la degüelle un día o que la estrangule. O sea, porque esto pasará. No sé cómo, pero, bueno, pasará. En cuanto a María no le salgan mal las elecciones, que no le saldrán bien probablemente. Si es que Ciudadanos deja de hacer idioteces. Ayer era el día para romper con Podemos. Definitivamente. Definitivamente. Que sales menos en las televisiones, bien, pero tendrás más votos. O sea, no se puede ser un telepartido. Podemos puede ser un telepartido. No es otra cosa. Es el telepartido de Soraya, financiado por Irán y por Venezuela. Pero Ciudadanos no puede ser un telepartido. O sea, una cosa son las malditas redes sociales, un vertedero más bien, y otra cosa es ser un telepartido, estar siempre pendiente. Hay que tener la iniciativa. No, hay que salir en los medios. No, a veces no hay que salir en los medios. Sobre todo en según qué medios. Porque es pura basura lo que se hace, y es liarla. Y venga de liarla. Es una de esas cosas... Claro, Ciudadanos, que era el formal en esa alianza, se mueve. Mejor dicho, le entra el baile de Sambito. Bueno, lo que le faltaba al PSOE para volverse absolutamente loco. Este es el momento que yo no sé... Casi nunca sé lo que quiere el PSOE. Sánchez sí, sabemos que quiere una cosa. Ser presidente, aunque tenga que hundirse la catedral de Burgos con 3.000 fieles dentro. Eso le da igual. Quiere ser presidente. Pero bueno, es imposible. Y no lo va a ser. Pero la tensión se mantiene. Pero en general el PSOE yo no sé nunca qué quiere. Por lo menos antes, pues quería subir los impuestos y Zapatero entenderse con la ETA. En fin, hacer el mal, vamos. Con el separatismo catalán, pero como metió la pata tanto Zapatero, se suponía que tenía que sacarla. Bueno, pues claro, lo que faltaba para el duro, o sea, la peseta y media, o sea... Ayer, a ver si ustedes entienden qué quiere el PSOE, porque yo es que no lo entiendo. Tras la nueva posición de Ciudadanos, votación en el hemiciclo y ruptura de la alianza con el PSOE al no apoyar la votación contra la ONCE, pese a formar parte del acuerdo firmado con los socialistas. Ciudadanos se abstuvo y el PP se quedó solo defendiendo la ley. Los socialistas precisamente trataron durante todo el día de ayer de desvincular el pacto de gobierno de los estrechos lazos que unen a Podemos con el régimen chavista. El PP pide a PSOE y Ciudadanos que no se reúnan con Iglesias, mientras desde estas formaciones se limitan a pedir explicaciones. Escuchamos a Rafael Hernando, Antonio Hernando y a Juan Carlos Girauta. Espero que esas explicaciones inmediatas se produzcan antes de que el señor Iglesias se siente con el señor Rivera y con el señor Sánchez, porque si no tendrán que ser ellos los que tengan que dar explicaciones. Que den las explicaciones necesarias los dirigentes que las tengan que dar y que se hagan las investigaciones correspondientes por parte de quien se tenga que hacer. No se puede estar cobrando del chavismo a quien has asesorado para que encarcele bien a sus opositores y para el control social y mientras tanto, con otra parte del dinero, estar incidiendo en la política española. No se puede, querido Juan Carlos Girauta, no se puede reunirte con alguien que cobra por asesorar el chavismo y que incide en la política española a través de ti. O sea, que los de Podemos son lo peor, lo sabemos. Que el PSOE se acerca mucho a Podemos porque tiene las dos almas clásicas, es que es el esquizosoe, porque el PSOE, su partido es esquizofrénico. Tan pronto es socialdemócrata y defiende la Constitución, como es revolucionario o revolucionario y dinamita el sistema. Tan pronto es el partido de la Internacional Socialista, de Willy Brandt, de Carlos Andrés Pérez, de Smith, en fin, de los formales, de los laboristas británicos, como es el partido de Zapatero, de la Alianza de Civilizaciones, de Venezuela, de Venezuela, de Irán, de Turquía, en fin, lo peor. Pero el problema no es de Podemos. Muchas veces he dicho, y algunas veces se malinterpreta, que el problema de la ETA no es la ETA, los etarras son coherentes. Los etarras hacen lo que quieren hacer y lo hacen coherentemente. Lo que es incoherente es la política antiterrorista. El problema no es que Podemos sea una banda totalitaria, financiada por Venezuela y por Irán. El problema es que los partidos políticos democráticos traten a Podemos como si fuera un partido político democrático. El problema no lo tienen los que asesoran y cobran, efectivamente, como bien dice Girauta, por cómo hay que encarcelar a los venezolanos. El problema es que se sienten con ellos, hoy, el PSOE y Ciudadanos. Y ya el colmo de la desvergüenza es el Hernández Floriández este del Partido Popular. Ahora, ¿qué ha hecho la Fiscal General del Estado desde ayer? Porque ayer se publicó en la portada del ABC. Hoy siguen, vamos a darle más noticias en los medios estos, de ese extravagante sindicato que se han liado y que parece una especie como de mafia benéfica. Las noticias o son de todos o no son de todos. Eso de que hay un consorcio de medios que administra las noticias, que ha conseguido para que se publiquen, o se publican o no se publican. Y si se administran, se manipulan. A mí me parece muy bien esta especie de sindicatos, como cuando hace el país un apaño con Le Monde, la República de Italia y The Guardian, que en paz descanse. Y entonces ellos son superferolíticos y van a hacer un trabajo y se gastan un montón de dinero en una superencuesta sobre lo que piensan sobre los callos, no los de comer, los de andar, o sea, los europeos. Tremenda preocupación de Europa por los callos. Y hay una encuesta de 70.000 personas en toda Europa. Pues en Polonia no tienen juanetes. En cambio, en Luxemburgo... Y esto, qué curioso, ¿no? Bueno, la noticia más leída. Se han gastado una barbaridad. Y dicen, ¿esto qué es? ¿Esto qué quieren? ¿Que sepamos todo lo que pasaba en los medios? ¿Todos los medios? Públiquenlo. Pero públiquenlo. O sea, no lo den con cuenta gotas, que es que parece que están negociando lo que publican. Yo creo que no es así. Yo creo que es que hay tanto material que no saben muy bien qué hacer con él. Es muy difícil leerlo, pero... En fin. Digan ustedes, es que hoy no está contento con nada. Pues no, señor. Y encima al Atlético ayer le robaron el Nou Camp. ¿Qué quieren? ¿Que esté contento? Pues no, señor. ¿Será casualidad? Hablo a la Atlética Legión. Que el partido con más casos de corrupción del mundo, el club con más casos de corrupción del mundo, sea el más favorecido por los árbitros. Teng. Bueno, ahora vamos al robo, a los revolucionarios. Mientras tanto, Podemos sigue negando la financiación ilegal a través de Venezuela, como demuestran los papeles en poder de la policía. ABC publica que Chávez apostó personalmente por Iglesias para liderar el movimiento y que ordenó que la televisión pública promocionada a Monedero y a Verstringe como aliados naturales. Según la razón, la UDEF está investigando también si Qatar y otros regímenes del Golfo Pérsico financiaron a Podemos. Iglesias tacha estas informaciones de conspiración y Errejón se escuda en las tres veces que la causa ha sido archivada por el Tribunal Supremo y la Fiscalía. A mí me da la impresión de que algunos están muy preocupados de que podamos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para que haya un gobierno de coalición progresista en España, con el PSOE, con Podemos, con Izquierda Unida y con Compromís y que son capaces de cualquier cosa. Aquí sí que quiero ser extraordinariamente duro. No solo que es radicalmente falso, sino que cada vez que alguien se ha atrevido no a ponerlo en una portada, sino a acudir a los tribunales, porque es una acusación grave, los tribunales han dicho siempre y de forma unánime lo mismo, que no es cierto. ¿Qué tribunales? ¿Qué tribunales? Los carmenos, ¿no? ¿Qué tribunales? Pero no con esta documentación. Pero vamos a ver, Errejón, ¿tú cobrabas o no cobrabas de Venezuela? Cobrabas, ¿no? ¿Tú no ibas a Venezuela? ¿Tú no eres el de la beca Black? ¿Has devuelto la beca Black? Que, por cierto, te lo preguntó. Esto es una conspiración, ¿no? Que tenemos Carlos Herrera y yo que conspiramos para que Podemos no llegue al poder. Bueno, no hace falta conspirar, lo decimos públicamente, sería la ruina de España y la dictadura, la checa. Pero vamos a ver, te pregunto, ¿has devuelto el dinero de la beca Black de investigación de Málaga que cobrabas sin investigar nada? ¿Lo has devuelto? ¿Hay que ir a los tribunales para esto? Hombre, no, por Dios, tienen cosas más importantes que hacer los jueces que defenderos, pero vuestros jueces carmenos os defienden. ¿Has cobrado siete millones? Claro que habéis cobrado, mucho más. ¿Y quiénes habéis cobrado? Tú dices que no ha ido un euro a Podemos, pues te lo has quedado tú. ¿Lo has declarado Hacienda? ¿El dinero ese que os han dado a ti, a Monedero, a Festringe y tal, lo habéis declarado Hacienda? ¿O Hacienda sigue protegiéndoos? Bueno, el colmo de la desvergüenza fue ayer la señora que tiene con el CNI en la mano, tengo la absoluta convicción, pero absoluta, de que todo lo que se está publicando, en su gran parte, por lo menos, lo sabe el CNI desde hace años. Porque el CNI sabe que Podemos es una organización subversiva, ligada además a la ETA, a los separatistas, pero sobre todo a la subversión en toda América. Claro que tiene estos datos el CNI, ¿cómo no los va a tener el CNI? Es decir, Soraya. Y ayer sale Soraya con toda su cara dura, como el Florian de Ceste, que hemos escuchado antes, diciendo que a ver qué hacen reuniéndose con Podemos. No, no, eso lo puedo decir yo. Usted lo que tiene que hacer es llamar a doña Consuelo Madrigal de las Altas Lacas y decirle que haga el puñetero favor de actuar. Es que, ¿qué cara tiene Sorayina? Yo pido una cosa, que eso lo tengan en cuenta el señor Sánchez y el señor Rivera. Previo incluso a la actuación, que ya está actuando, de la justicia. Eso es un elemento muy a tener en cuenta por quienes se van a sentar el jueves o no, que yo tampoco lo sé, sobre esta cuestión. Esa es una cuestión que son los tribunales. En ese punto, pues nosotros lo que nos pida, la colaboración que nos piden los tribunales, pues todos los organismos del Estado lo harán como siempre. Pero yo ahí no le puedo decir nada más porque es un asunto, como suele decirse, es decir, que están conociendo los... ¿Cómo cambia la voz, verdad, de la mañana a la noche? Debe ser Soraya en el hormiguero, Soraya en el Consejo de Ministros. O sea, no. La Fiscalía actúa por incitación del gobierno. Porque el Ministerio de Justicia le dice a la Fiscalía, de quien depende orgánicamente, actúa contra estos tíos que quieren cargarse a la democracia en España y cobran por ello. Desde hace años, aquí están los documentos, firmados por el Ministro de Hacienda, de Chávez. Aquí están siete millones de euros, hay muchos más. ¿Por qué no actúa la Fiscalía? Porque Soraya es la primera que lo sabía y está protegiendo a Podemos. Si hubiera un juez independiente en España, en lugar de tapar el caso de los seres, destaparía la corrupción del CNI con Soraya Sáenz de Santa María, que está ocultando datos esenciales para la preservación de la democracia en España, como es la estructura real y la financiación real de Podemos. Esto lo sabe el CNI desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no actúa? Porque les interesa a Podemos. Porque con los bobos del PSOE y los lelos de Ciudadanos les va muy bien tener a Podemos. Como los otros son incapaces de decir con estos no hablamos, pues ya se preocupan ellos de meterlos en sus televisiones. Y es que tiene una cara que se la pisa, mira que es mala. Ahora, Cospedal ha dicho que antes le corta la cabeza que la deja ser candidata, que lo sepa. Ya solo nos queda, menos mal que nos queda Cospedal, digo como venganza. Y en los coches, ¿qué nos ofrece Línea Directa? Bueno, pues hay gente que adora su coche, Federico adora su coche nuevo y en Línea Directa pues nos ofrecen lo mejor para él, para nuestro coche. Nos ofrecen un todo riesgo a precio de terceros, así que llama ya al 902-123-536, 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bank Inter. Y vamos a ver cómo está el tráfico. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, pues en estos momentos hay tráfico de Enseo, en el Nudo de Manoteras, calle Avenida La Paz, calle 30 desde Príncipe Pío, además un incidente en la Plaza de España en dirección a la Cuesta de San Vicente, está obstaculizando el tráfico. Si vamos, cómo se circula por el resto del país de GT, Javier Fernández de Heredia, buenos días. Seguimos en la mañana en el radio con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández y en el Parlamento Europeo por iniciativa de un diputado que era de UPyD y ahora está en el Grupo Liberal con Ciudadanos, pues tuvo lugar una cosa que si en España hubiera vergüenza, que no la hay, si hubiera gobierno, que no tenemos, si hubiera oposición, de la que carecemos, se habrían revelado porque es un testimonio de la brutal opresión que se padece en la dictadura nacionalista catalana, nazi o analista catalana, que padecen todos aquellos que se oponen a algo que es simplemente que se incumpla la ley. Esos padres que quieren que se cumpla la ley y que se dé la educación de sus hijos en catalán y en español, que es lo que manda la ley y que incumple la generalidad. Pese a lo cual, todos los gobiernos españoles y toda la basura de oposición que tenemos en España, que es una verdadera basura, Ciudadanos se salva porque nació precisamente para combatirlo. Aunque tengo la impresión a veces de que a Madrid se les olvida. Es una cosa que pasa. Llegas al poder en Cataluña o a la jefa de la oposición o a jefa de la oposición. Llegas a Madrid casi al poder y empiezas a olvidarse la historia real de los que sufren la brutal dictadura del separatismo. El testimonio que dieron ayer una madre catalana y una profesora de cómo los medios de comunicación infames pagados por la generalidad que pagamos todos los españoles con el dinero que nos roba Montoro. Las asociaciones de padres, los partidos políticos y la propia generalidad acosan a los padres que piden en el ejercicio de un derecho era algo, es algo verdaderamente terrorífico. Esto es propio de Cuba. Estos son los actos de repudio de Cuba, pues eso, la dictadura cubana pero encima haciéndose los interesantes y las víctimas. Bueno, en Cuba también dicen, no, y el bloqueo, el imperialismo. Bueno, vamos con ese testimonio porque es terrible. Ana Moreno, madre y empresaria catalana denuncian en el Parlamento Europeo el acoso que ha sufrido su familia desde los medios catalanistas por pedir educación en español para sus hijos. Ante las presiones del colegio y de los padres de otros alumnos en colaboración con el ayuntamiento ha tenido que cambiar a sus pequeños a una escuela privada a 30 kilómetros de casa. Todos, digamos, que tenían infiltrados en el AMPA, las reuniones que hacían periódicamente casi a diario hablaban de hacer daño ya a los niños, un moving psicológico, ayudarlos en el recreo, incluso se habló de hacer un daño físico. Era una forma de hacer presión porque para no aplicar la sentencia o tú haces un desistimiento o haces un cambio de colegio. Bueno, esto está sucediendo todos los días en España. Pero hay, pero es que hay más, es que hay más, es que además acosan a los niños contra los niños porque es verdadera gentuza, es lo que hacían los bolcheviques y los nazis, exactamente igual, utilizar a los hijos contra los padres y contra los otros hijos. Es exactamente igual lo que siguen haciendo en Cuba y en Venezuela, lo que hizo Carrillo contra su padre, don Benceslao, o sea, es lo mismo. Pero es que además los medios de comunicación y la infame generalidad golpista que pagamos todos por orden de Mariano y de Montoro, es que además se obliga a cerrar los negocios. Te hacen la vida imposible hasta que cierras el negocio. Ana Moreno, que exige el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a implantar el bilingüismo real en las aulas, señala también que la publicación en prensa del nombre de su negocio le ha obligado a cerrarlo. El periodista directamente me llamó. Este periodista publicó directamente el nombre de mi negocio en Internet. Hubo una oleada de WhatsApp con que los propietarios del negocio X eran los que habían hecho la solicitud por una escuela en castellano y a realidad y bueno, nos quiero contar faltas de respeto, vejaciones, insultos... Bueno, hasta que cerró el negocio los tres meses. Son los propios periodistas que son lo peor de lo peor. Dentro de la corrupción de Cataluña lo más asqueroso de todo, lo más repugnante son los medios de comunicación. Lo vienen siendo desde siempre. Los primeros que linchan son los titiriteros del separatismo. Los primeros. Luego ya vienen las instituciones porque claro, el político por naturaleza pues es ornitorrinco, es decir, tarda mucho y obedece tarde a las instrucciones, digamos, a los... En fin, los estímulos del músculo. Pero ahí está en el cerebro la célula enferma cancerígena del periodismo totalitario catalán. Que es un horror. O sea, ni en el País Vasco ha habido jamás una situación como la de Cataluña desde que dejó Tarradellas el poder. Y llegó Puyol, nada menos que 1980, hace 36 años, a robar a Mansalva y oprimir a Mansalva. Tienes que oprimir mucho, pero mucho para poder robar impunemente. Y ayer, todos, ante el cocomocho, como le llama a Vidal Folk, el mocho le llamaban en su partido, pues el mocho de la fregona, el tío ese que llegué y el otro día el sábado en el Nou Camp pues le creció tanto la fregona que ya no veía, no vio ni el gol que nos quitaron ni el de Cristiano Ronaldo que no nos pudieron quitar. Ayer, supongo que, se levantaría el mocho de la fregona para ver la fechoría de un árbitro alemán. El club más corrupto de Europa, qué casualidad, es el más favorecido por los árbitros en los últimos años. ¿Por qué será? Sus cinco últimos presidentes están o encarcelados o imputados. No, pero no, Messi y Neymar los más pillados en todas las trampas fiscales. Casualidad, casualidad, hombre, cómo no va a ser casualidad. Cataluña es una civilización superior. España es un país de cabreros que vivimos cómodamente sin trabajar gracias a que los nacionalistas catalanes se esfuerzan en robarnos. Pero todos los partidos con el coleta morada, con el venezolano al frente, pues ahí estaban. Es una cosa... O sea, pero cómo pueden a un puñetero golpista, hombre, que lo haga Podemos es normal. Son de la misma calaña. Son gente que quiere acabar con España. Y por supuesto con las libertades. Pero que lo hagan otros. Bueno, pues todos de rodillas ante el cocomocho. En lugar de cobrarle lo que nos debe o meterlo en la cárcel porque su partido, bueno, su partido, su partida, el partido de Puyol, pues si es la banda de Alibaba. No son los 40, son los 40.000 ladrones y los 50.000 millones de euros que nos deben que está pagando España. Bueno, pues nada, de rodillas. Carlos Puigdemont recibirá a Pablo Iglesias en Barcelona este viernes, tres semanas después de verse con Pedro Sánchez y pasadas 24 horas del encuentro entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. La Generalidad dice que no hablarán de las negociaciones para formar gobierno. El presidente catalán también se reunirá con Albert Rivera el próximo viernes, día 15. He leído unas declaraciones de Rivera, tiene la semana tonta, todos tenemos una semana tonta y Rivera sin duda esta es la semana tonta de Ciudadanos. De que para distender, pero ¿cómo que distender? Vosotros estáis en política para acabar con esta gentuza. os votamos para eso, os votamos por eso, pero ¿cómo que distender? Leo unas declaraciones de Inés Arrimadas, comparto algunas de las cosas que dicen los separatistas, aunque el diagnóstico, pero no la solución, pero ¿qué diagnóstico vas a compartir con esta gentuza que agrede a los niños en las escuelas? ¿Pero qué vas a compartir? Vosotros no podéis compartir nada, salvo que os corrompáis. Por supuesto, el conde de Godó ya estará poniéndole, vamos, un lecho romano a la bella Inés y al guapo Rivera. Pero, hombre, que acabáis de llegar al poder. Mientras tanto, Montoro, que da a través del Fondo de Liquidez Autonómica 50.000 millones o da o avala toda la deuda de Cataluña, que está mucho peor que a Grecia, le quita dinero a los que no se quejan. O sea, Extremadura y Aragón. El Ministerio de Hacienda retiende fondos a Aragón y Extremadura por sus retrasos al saldar deudas con empresas y autónomos. Verán cortados sus créditos del Fondo de Liquidez Autonómica. Cristóbal Montoro también advierte por carta a otras 10 comunidades para que corrijan su situación. Sí, pero los fondos se los retienen a los pobres. A los otros les advierte. Ya, ya, ya. Montoro y asociados. Estos es que no conocen el bufete. Bueno, y terminamos con una noticia fantástica. O sea, esto ya es el no va más. O sea, con el Partido Popular en el poder quemando en una hoguera pública los documentos comprometedores para el PSOE de Andalucía. Lo que no sabemos, cuando lo sepamos, se lo contaremos, es si estaba Juanma Moreno también poniendo la TEA para acabar con el caso de los seres, porque han permitido con el PP, con mayoría absoluta, que se cargaran a la jueza Alaya, que pusieron una juez para liquidar el proceso y que los va liquidando. Cada semana va exculpando, caducando, pereciendo, en fin, prescribiendo, utilicen el gerundio que les dé la gana. Total, que se van cargando el proceso a lo que es después del saqueo de Cataluña el mayor de la historia de Europa, el de los seres. Pues ayer, en una hoguera, quemando en una hoguera documentos comprometedores, o sea, ni el PP cuando rompía martillazos el ordenador de Bárcenas. El PP andaluz denuncia la quema irregular de documentos de la Junta de Andalucía en una hoguera a las afueras de Sevilla. Temen que entre los papeles haya documentos relacionados con el fraude de los cursos de formación. En el radio, la popular Patricia del Pozo exige explicaciones. Hemos pedido una compresencia urgente que hemos registrado en el Parlamento del Consejo de Gobierno para que aclare lo sucedido y para que dé explicaciones. La explicación es qué hace la jueza el de los seres. O sea, por qué la fiscalía colabora con la prescripción sistemática de los seres. No sé, la explicación es por qué el PP colabora con el PSOE en Andalucía. Y luego se queja de que gobiernen con el apoyo de Ciudadanos, pero si sois vosotros los que le tapáis todos los engrudos. Que le pregunten arenas por Benjumea y te contará la historia de Bengoa. Pero si sois vosotros los que lo estáis haciendo, ¿quién financia a los señoritos de Sevilla, de la Bengoa? Vosotros, o sea, por nuestro dinero. Yo lo siento, pero pasa como con la gente del PP de Valencia, que es que cada vez que damos una noticia me da pena porque la gran mayoría es gente honrada y el partido es el mejor partido, el mejor preparado, el que tiene los mejores cuadros de la administración de España con mucha diferencia. Es que están en manos de una gentuza. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica con la caixa. Es la mañana de Federico. Es radio. En el mundo empresarial es clave la toma de decisiones, saber elegir, elegir a los socios, a los trabajadores y a los proveedores, elegir mercado, elegir invertir y, por supuesto, elegir banco. Por eso, el 44,9% de las empresas elige a CaixaBank como su banco. CaixaBank Empresas, el banco que eligen las empresas. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Ahora iremos a otra noticia económica que es el robo en Barcelona. Pero, ojo, lo que publica el libro de Mercado es muy preocupante. Sí, ambas informaciones de las que destacamos hoy. La primera es que cerca de 2.000 millonarios abandonaron España en 2015. Es decir, estamos expulsando capital, estamos expulsando talento. Lo mismo que el gobierno socialista francés como se cuenta en esta información. Exacto. Exactamente igual. Igual. La gente, cuando la gente con dinero huye de un país ese país va mal. Sí, no, no es precisamente una buena señal. Y la otra información también es preocupante. La ausencia de gobierno hunde la obra pública y golpea el empleo en la construcción. Hay dos vertientes. Una, que la interinidad en el gobierno hace que se retrasen las licitaciones o la apertura de concursos para hacer obra pública, con lo cual esa parte del empleo se cae. pero también ese retraso en la decisión de compra de vivienda de inversión en vivienda o inversión en inmueble que también está frenando ese pequeño que ya estaba levantando un poco la cabeza el negocio de la construcción, la venta de pisos. No pueden. Hay una especie de manía que no se pueda crear trabajo si no es por el BOE. Exacto. O crea que trabaja el gobierno o es algo malo. En fin, ¿quieres que, a ver lo que cuenta Vicente a explicarte cómo cuenta? Yo vi la primera parte de lo del No Camp y ya no vi más. Que a los equipos españoles les asalten pues no me gusta. No, no, fue intolerable. Bueno, es que, ej que, ej que. Además lo ves, lo ves al tío. Pues es que es típico, tiene una cara de villarato, de pillarato, que es que no puede con ella. 30 penaltis creo que le han pitado de rivales, le han expulsado a 30 rivales el Barcelona y al siguiente en la Copa de Europa 16. Siguiente naturalmente es Guardiola. Qué casualidad. En el mundo empresarial es clave la toma de decisiones, saber elegir, elegir a los socios, a los trabajadores y a los proveedores, elegir mercado, elegir invertir y por supuesto elegir banco. Por eso el 44,9% de las empresas elige a CaixaBank como su banco. CaixaBank Empresas, el banco que eligen las empresas. Es la mañana, es radio. Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto? Me has pillado. El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es. Yo creo que paso, pero lo veo justito, aunque si ha pasado ese todoterreno, el mío cabe fijo, pero si no. Venga, despacito y con cuidado. Nada es comparable al esmero, delicadeza y mimo que pones cuando pasas con tu coche por un lugar estrecho por primera vez. Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa. Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todorriesgo a precio de terceros. 902-123-536 902-123-536 Línea Directa Una compañía Bank Inter Estás escuchando Es radio. Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax? Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador, porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Farma. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Vicente, a pitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Cuéntalo tú. Victoria del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid. Dos a uno, dos goles de Suárez que debió ver dos tarjetas rojas ayer en el partido frente a un Atlético de Madrid. Suárez es el que come humanos, ¿no? Es el que muerde a los seres humanos. Que se adelantó por mediación de Fernando Torres con un gran gol la pase de Coque. Calcaba el del Betis, el primero del Betis del otro día igual, con Coque que vuelve a pasar otra vez bien. Coque y Gaby están jugando nuevamente muy bien. Como hace dos años. En la media, pero el árbitro se encargó de fastidiar el partido en la primera parte. Vio el minuto 29 aproximadamente Fernando Torres en la primera amarilla. En el 35 la segunda amarilla inmerecida. Se marchó a la calle y el Barcelona, como tú decías, es el equipo con más expulsiones a favor de Europa en la historia. Pero con enorme diferencia, además. 30 con casi el doble que el siguiente que es Guardiola. El FC Barcelona parece que le ha funcionado el cambio de modelo de juego del tiki-taka al tiki-atraka en los últimos encuentros y se encuentra con una disposición en disposición de meterse en semifinales después del 2-1 de ayer. El Calderón va a ser una auténtica caldera en la vuelta. A ver si es verdad. Hay un enorme malestar como es lógico en la afición colchonera por lo que se vio ayer porque el Atlético fue mejor con 11 que el FC Barcelona y pudo haber sacado el partido adelante con 10. Pero desde luego en la primera parte los Simeone dejaron claro que le saben jugar a este FC Barcelona que pudieron ganarle el partido. Jugó mejor que el Real Madrid porque no jugó a Coquinao. Jugó al ataque y este Barcelona le atacas lo matas. Y que el Barça además se está demostrando que va en una tendencia negativa de más a menos en juego. No en los resultados aunque sí que la última semana con la derrota frente al Madrid se podía notar eso pero en el juego de más a menos. Cuando decía Mourinho y algunos atléticos que entonces no pintaban nada en Europa decían eso son cosas del Madrid cuando decía Mourinho el gran Mourinho me gustaría tener la experiencia por tenerla de acabar alguna vez con 11 los partidos contra el Barça. Bueno, ni los más viejos del lugar recuerdan un partido importante del FC Barcelona que no le han hecho a alguien sobre todo si es del Madrid y ahora como el Atlético es importante pues del Atlético pero siempre siempre es igual. Ayer ganó el Bayern 1-0 al Benfica salen vivos los lusos de Alemania y en Alemania está ya el Real Madrid 20-45 en el Volkswagen arena frente al Wolfsburgo frente a Ricardo Rodríguez que te gusta mucho el lateral izquierdo del Wolfsburgo frente a Julian Draxler tendría un lateral izquierdo y que Marcelo jugara en la media así tendríamos defensa y ataque. Con Juan de Ramos por cierto el que creó a Luka Modric en Europa como cuentas en tu libro con Juan de Ramos Marcelo cuando lo íbamos a vender y no podíamos lo puso en la media y jugaba muy bien. Pues hoy solo la única duda para Zinedine en el lateral derecho Danilo o Carvajal el resto los 10 del clásico. Bueno, pues vamos a ver a ver qué pasa. En fin Rubén Fernández ¿y qué tenemos en Movistar? Pues hoy hay partido claro hoy hay Champions con los cuartos semifinales y toda la Europa League que está en Bing Sport en Movistar Plus podrás disfrutar de todos los goles y toda la emoción de las dos competiciones europeas más importantes y ya sabes que con John B puedes ver los partidos donde quieras en cualquiera de tus dispositivos porque Movistar Plus es la casa del fútbol. Pues vamos rápidamente a las noticias de cercanía y después nos iremos a la tertulia que hay mucho que tertuliar. Hoy tenemos a Paco Maruenda Alberto Artero a Esteban Urreiz Tieta porque tenemos que hablar de Panamá. Por cierto han aparecido los árbitros también Infantino Infantino el de la FIFA también estaba en Panamá pero vamos a ver Plater Platini ahora Infantino ¿Dónde está Villar? ¿Sabes qué sospecha tengo yo? ¿Por qué no está en Panamá? Porque ha escrito Banamá Banamá como dice Furgol y tal a lo mejor ha escrito Banamá y no ha llegado el giro Puso un Google Maps Banamá Banamá y claro no lo encontraba pero vamos si es el único que están todos o en la cárcel o camino de ella pero si es como el Club FC Barcelona es lo mismo FIFA UEFA Barça no cambia en fin vamos a las noticias de cercanía luego bueno atención que ahora Carmena quiere atacar a los madrileños por arriba por los áticos ahora quiere cargarse los áticos y las terrazas quiere crear un impuesto para grabar las terrazas y dice Sánchez Mato que solo escucha en radio dice esto no significa Carmena a por los áticos no esto significa exactamente lo has dicho bien querido Sánchez Mato Carmena a por los áticos S.S. Radio